A todos vosotros, en esta celebración desde ya memorable para todo lo que es el pueblo afrodescendiente. Definitivamente, Martin Luther King tenía un sueño. Por otro lado, Nelson Mandela tenía una esperanza. Entre la confugación de tener un sueño y luego la esperanza, existe la realidad de un pueblo afrodescendiente que se ha repartido por América toda y el mundo entero. Nosotros hacemos un honor a esta descendencia que nos acompaña representados por ustedes. Queremos agradecer vuestra presencia y asimismo, congratularnos de que ustedes hayan conseguido una inserción importante dentro de todo lo que es el conflicto de nuestra patria. El haber firmado ese convenio hace de que ya en estos dos años ustedes se vayan renuncieciendo en conseguir todos sus objetivos. Yo quisiera evocar en este momento a un gran amigo, a Jaime Hustado del Castillo. Mi compañero de Castillo, que de tanto declamar, me aprendí un fragmento de canto al niño negro. Negro, negro renacido, negro, negro hermano del carbón. Negro de negros nacido. Negro ayer, mañana y hoy. Bueno, escribí hace un momento este poema para ustedes. Qué agradable es vivir la vida con empeños y sueños. Qué maravilla es poder respirar aires de libertad a diario, recordar las raíces, el sudar copioso y sentirse dueños. Dueños de sí mismo en una hora complementaria. Negras son las noches donde brillan las estrellas. Negro el traje de luto y el flamento que impactan escenarios. Negro es mi color favorito en tu alma blanca centellante. Por ese cabello negro azabache, te doy un sol y luna con brillos. Fuerza, belleza y grandeza, las hay en todas las razas. Forja tú, oh negro hermano, tu presente y tu futuro. Camina por la vida aprovechando desafíos en traza, de mármoles relucientes, fina esperanza y anhelo puro. Afros de mi tierra, canten, bailen y trabajen en abrazo partido. Ayuden a construir una patria más inclusiva y radiante. Vivan y mueran por vuestra dignidad como gran cometido. Y sean hoy y por siempre una fuerte raza, vibrante y candente. Gracias. Muchas gracias, licenciado.